y nos vamos ahora hasta la hermana república de Trash Cala que sí existe, sí existe Trash Cala, neta que sí existe y están haciendo cosas bien chidas, está la banda de Doctor Caos y está Lee, Roxy, Diabolic Harim sí, sí, lo pronuncié chido pues a ver Roxy comentanos qué onda con la banda están presentando video y qué onda qué ocurre entre la escala, porque no sabemos mucho de lo que ocurre entre la escala, cuéntale a la banda que nos está viendo ahorita bueno, yo tampoco sé qué está pasando en Tlaxcala o quién era así, ¿no? Roxy, dijiste nosotros estamos acá en EF vamos a estar la siguiente semana perdón, el 9 en Puebla con ultrasonica de regreso claro, claro, es que nos equivocamos, la entrevista viene ahorita con este, con las ultrasonicas, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí, Chavo? ¿Qué pasó ahí, Chavo? pero te vamos a presentar a la banda de Tlaxcala te vamos a presentar a EF te late porque nos engañaron acá ¿qué onda Ali? ¿qué onda Diabolic? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? cuéntenos qué onda con la banda pues nada, bro mira, ahorita andamos bien clavados este tratando de de poner en alto a a nuestro a nuestro estado a nuestro pequeño estado la verdad es que este para nosotros también casi siempre es un tanto difícil poder expandir nuestra música pero pues estamos haciendo el intento por 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 realmente dar a conocer todo lo que podemos hacer aquí en en Tlaxcala Pueblo Quieto Tlaxcala que predomina el rock urbano predomina el metal pero ustedes están haciendo ska ¿qué onda con ello? pues de hecho aquí la banda del ska también ya tiene pues algunos años hoy por hoy está como que ya en su en su tercer este corriente de desde hace muchos años que inició por ejemplo con el Tinacal con la República 29 este después vinieron otros otra otra camada de de bandas que que estuvieron como los Scapians como la Primata como la Santa Inés este la Soma Skanker la Murga este pero pero hoy por hoy hoy por hoy realmente este ya muchas de esas agrupaciones ya no existen otros que realmente agarraron como más más camino hacia hacia lo comercial hacia el bar este y pues ya hoy hoy por hoy hay pocas bandas que que estamos intentando realmente hacer como una propuesta una propuesta pero eso es lo bueno realmente eso nos ha dado pauta para saber para para dónde queremos ir también no tan no sólo como agrupación sino también como como escena aquí en Tlaxcala este entonces hoy por hoy ya hay ya hay bandas que que traen un un gran trabajo que traen una gran propuesta y y todo es a través del Scap ¿no? precisamente como decías acá se identifica más por el por el asunto de de del del rock urbano pero como que estamos empezando a tratar de romper ese ese esquema y y tratar de de hacer un poco más este de mezcla en nuestro caso pues por ejemplo nosotros que mezclamos el Scap con folclor mexicano con música electrónica con funk este ritmos latinos entonces como que este tipo de propuestas son las que se vienen hoy en día por aquí en Tlaxcalita oiga también nos contaron que que en ustedes hay un proyecto de 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 siembra y cosecha de de hongo de hongo de hongo alucinógeno con fines terapéuticos ¿qué nos quiere contar de ello? eh yo te puedo contar de eso bro este mira realmente eh nosotros también trabajamos en una línea biotecnológica de hecho también este hemos trabajado por ejemplo en copas canábicas donde vamos y hacemos este cromatografías hacemos microscopía y algunos otros estudios que pueden determinar la calidad de las flores en este caso eh trabajamos con también con todo tipo de de hongos medicinales y en general con plantas medicinales no no solamente trabajamos con cannabis o solamente con psilocybe sino en general tenemos como con un como una amplia gama de 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 hongos y plantas comestibles y medicinales y que a través de eso pues nosotros vamos este pues haciendo tanto productos que que puedan irse como más hacia la línea eh legal por así decirlo que que vaya más sobre protocolos de investigación que no solamente sean como vamos a cultivar un poco y vamos a hacer unos extractos y a dárselos a la banda sino que más bien todo esto vaya teniendo una información real vaya teniendo un sustento y y a través de eso es que también nosotros basamos parte parte del mensaje de de nuestra música ¿no? que que en este caso por ejemplo en en el caso de 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 nuevo videoclip que estamos estrenando pues es hablar un poquito sobre sobre ese tipo de 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 alternativas ¿no? de alternativas para el tratamiento en este caso de 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 alteraciones del estado de ánimo un chila propuesta ¿no? Sí justo era como a lo que iba mi pregunta ¿no? o sea ¿cuál es la intención? porque vi vi su video y estaba muy chido por cierto muy restante de este caso muy emocionante eh justo esto ¿no? que en el primer cuadro vemos que sale silocivina ¿no? es agradecido por toda la banda ¿no? que 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 nos gusta ver eh otras otras formas de visibilizar la sustancia y y mi pregunta es ¿cómo es que llega a conectarse el SCA con estas medicinas alternativas? porque le comentaba eh antes por ejemplo hubo ¿no? que eh habemos eh o es más conocido el SCA como con un ambiente de alcohol como un ambiente este este diverso ¿no? a este ¿cómo es que se conecta? ¿cómo llegaron a ese punto? pues llegamos a ese punto yo creo que por diferentes vertientes una de ellas es es que nosotros también hacemos folclor folclor mexicano ¿no? tocamos hojarocho tocamos huapango obviamente tocamos carnaval aquí en Tlaxcala tocamos algunas danzas entonces eh de hecho nosotros somos músicos del ballet folclórico del estado de Tlaxcala entonces este traemos como mucho mucha esa esa influencia y aparte pues obviamente en la línea biotecnológica pues que también estamos que obviamente este tenemos o sea somos profesionistas eh traemos un algún un grado académico pero que también esto nos fue llevando eh hacia otro tipo también de propuestas hasta en esa misma área siempre trabajamos con como con las mismas propuestas ¿no? con las mismas plantas con los mismos hongos pero cuando empezamos a a involucrar ya este tipo de información que es pues relativamente reciente ¿no? y este y lo empezamos a a mezclar un poco con el folclor que parte de nuestro folclor pues es también esto ¿no? el consumo de este tipo de de sustancias ¿no? que 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 en algún punto vinieron a ser prohibidas que vinieron a ser satanizadas pero que siempre han estado presentes en nuestro folclor y aparte de ello pues también viene como el el asunto de que de que teníamos una banda también de Ska hace tiempo llamada La Primata y que también nos dedicamos como como ese asunto entonces llegó un punto de cohesión entre entre la ciencia entre la cultura y y y hacerlo como como más eh enfocado hacia hacia las masas como más enfocado hacia las personas que que como bien dices ¿no? a lo mejor hablar de Ska pues casi todo mundo es es este o echar la mona o este o echar la chela y y cosas así ¿no? entonces parte también de nuestra propuesta es como como si también podíamos ir al toquín y cotorrear y hacer música y hacer música sí exacto música digerible para la banda que baile pero no significa que siempre tengamos que hablar como de pues de de andar pedo o de este o de esas cosas ¿no? sino que también podemos brindar información o al menos nuestro 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 propio enfoque para decir ah bueno o sea si se vale pero pues también tenemos esta otra alternativa ¿no? que de hecho es como que vas creo que es como que el meollo de del concepto del doctor caos es como como tratar de de mover las estructuras mover las formas mover lo que ya está establecido y y romper el esquema y hacer cosas nuevas ¿no? o sea a lo mejor utilizando el mismo concepto la misma música pero ahora ya enfocado hacia otros temas ¿no? ya más sociales este científicos culturales ahora el SCA si lo sirve el nuevo nuevo folclore mexicano que además este crisol otra vez ¿no? ahora el SCA siendo parte del folclore tlaxcalteca y hablando de centralización que la Secretaría de Cultura se va a situar ahí pero bueno que bueno que también se diversifica las propuestas musicales y les preguntaría si uno quiere ir a Tlaxcala algún foro alternativo ¿qué nos dirían ustedes? ¿a dónde hay que ir? ¿cuál es la ruta alternativa en Tlaxcala? pues realmente la verdad es que aquí hay 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 poco apoyo casi todo lo que se hace aquí es autogestivo apenas es que también ya empieza a haber gente interesada en hacer foros de hecho ya empieza a haber ya por ahí hay un par de de foros que que pretenden dedicarse como a esto a tanto la música este cultural como la música popular ¿no? independientemente del género que sea pero ya empieza a ver realmente aquí pues lo que hay pues son bailes ¿no? este y no sé el antro el bar donde vas a echar cumbia vas a echar salsa pero realmente como un foro donde donde digas en este punto siempre va a haber algo referente a esta escena pues realmente no no lo hay aquí en Tlaxcala ¿no? es difícil encontrarlo casi todo se mueve a través de pues de eventos este autogestivos más bien aquí todavía hay muchos este muchos clubes que que se organizan que ya llevan tiempo haciendo festivales año con año y pues es a lo que le pega ahorita a la banda ¿no? ese tipo de festivales que ya llevan varios años y que siguen vigentes y que le dan la oportunidad pues precisamente al talento local ¿no? es como que lo que nosotros este aprovechamos casi siempre pero en general hacia algún punto pues desafortunadamente aún no no lo tenemos bueno curioso ¿no? la cercanía que hay con la ciudad de Puebla que aquí tenemos muchísimos Juan yo digo que son muchos foros muchos foros los que hay en Puebla para tocar y entre la escala pues prefieren estos eventos autogestivos pues queda invitar a la banda que nos está viendo que nos está escuchando a que nos den sus redes a que podamos seguirlos a través de sus plataformas así que cuéntenos ¿dónde los podemos encontrar? a mi carnal si puede comentar a ver Diabólico Ali sí este bueno ahí tenemos el YouTube ahí están los videos que hemos subido este tenemos también el Facebook también tenemos este lo que es el Amazon Music este y bueno varias plataformas ¿perdón? ¿Doctor Caos? Doctor Caos sí así lo así está como Doctor Caos y cuéntenos la banda ¿cuándo es la más próxima opción para verlos en vivo y convivir y compartir estos espacios? el 16 de junio estamos este en Contla en Amahak Contla perdón en Amahak ¿cómo? ¿Amahak? Amahak Guerrero Amahak Guerrero bueno ¿y eso cuándo cuándo es? el 16 de junio 16 de junio pues ya está para banda de Guerrero pues seguir a Doctor Caos nos vamos a quedar con una rola de ellos que es Fuego Fuego ahora sí con Roxy y vean el video está muy bueno no no se lo pierdan muy chido gracias por el espacio Puebla sonidos y discursos Tralaranzu 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 Tralaranzu